Música Vamos a saludar a todos mis grandes amigos y amigas que nos han acompañado en este bonito programa En el cual me va a ser el uso, sepanísime, estamos iniciando labores En esta noche queremos que todos ustedes en la fase más alugrante en esta gran ocasión Bienvenidos, vamos a bailar, vamos a disfrutar el primer tema de salsa a la manera del sonido en su perfección Y el tema musical que nos dicen en esta gran ocasión, el tipo sabroso, no queda en mi gato, ¡vámonos! Música 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 Vamos a bailar, saludos, 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 saludos ¡Vamos a bailar sabrosos de chévera! ¡Atene el balón! ¡Sí! ¡Venga mandando el suburbano! ¡Esos rengüí! ¡Atene el balón! ¡Vení con su emoción! ¡En el balón! ¡Vení con su emoción! ¡Reconocen el amor! ¡Vamos a bailar sabrosos de chévera! ¡Muy bien! ¡Vení con su emoción! ¡Pení con su emoción! ¡En el balón! ¡De buen chistos! ¡De buen chotas! ¡Esta noche el nido! ¡A la barra da tanta puerta! ¡En el balón! ¡En el balón! ¡En el balón! ¡Churpador Jusco! ¡En el balón! El Roto de Púas, los Echiles, Chicos Aventura, Rolacía de Vizcahuaca, Soledadero de la Sá. El Roto de Púas, los Echiles, Chicos Aventura, Rolacía de Vizcahuaca, Soledadero de la Sá. 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 Gracias.